Algunos tienen más, nosotros tenemos menos y estamos en esta situación. Lamentablemente estamos viviendo el día a día y como te decía recién, fuera de cámara, es una desidia total el club porque no hay actividad. La única actividad que hay es fútbol, la cual que no sabemos si van a habilitar este año, lo vemos muy lejos de que se pueda llegar a habilitar el fútbol. Otras actividades se habilitaron, menos el fútbol, y lamentablemente nosotros lo único que tenemos es fútbol. No tenemos otra actividad como para decir que podemos tener chicos dentro de las instalaciones. Y como verás, las instalaciones están decayendo, es lamentable porque están decayendo, porque no hay ingresos, y al no haber ingresos no hay manera de hacer nada. Hemos recibido el Fondo de Asistencia al Deporte y bueno, con eso vamos a tratar de ir mejorando un poquito las instalaciones para que no caigan, pero bueno, es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo te imaginás que van a seguir estos meses? Hablábamos recién, bueno, muy difícil que retome en el corto plazo lo que es el fútbol. Ustedes tienen como única actividad eso, nos comentabas que bueno, no están viniendo los chicos. ¿Cómo ves el futuro de Piratitas teniendo en cuenta esta situación? Mira, justamente en la reunión del martes que tuvimos Deporte, yo le dije a Facundo que iba a ser muy difícil el volver. Si bien, como te dije recién, hay clubes que están con apertura de algunas actividades, porque tienen varias actividades. El comenzar el fútbol va a ser, no solo para nosotros, por ahí hablo en general, el fútbol va a ser difícil el volver al fútbol. Volver a que el padre concientice, a mandarlo al chico, del chico que venga, se va a ser muy difícil. Si antes era difícil, imaginate, ahora va a ser mucho más difícil el día que haya una apertura de fútbol, por todos los protocolos que hay. Nosotros no estamos al alcance económico para sostener los protocolos. Si vos leíste o sabés los protocolos de AFA, nosotros creo que no vamos a llegar. Ya veo que no vamos a llegar. O sea que va a ser muy lamentable no llegar con todos esos protocolos y privar a los chicos de poder jugar al fútbol. Eso va a ser muy doloroso para nosotros, para nosotros los dirigentes y los que están día a día acá en el club. Es muy costoso. Y nosotros Piratita no tiene el fondo económico para salir de esa situación.